Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Y para todos los barrios sonideros del mundo entero Rubén Revilla Te ando buscando, besarte y abrazarte quiero Es imposible amor Solo es un sueño Te ando soñando, en medio del dolor te encuentro Es imposible amor Todo está muerto Se acabará El final es normal Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Se acabará Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Grupo Maravilla De Robin Revilla Y como lo goza Desde Puebla Para todo el mundo En lo tuyo Güepa 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 Te ando buscando, besarte y abrazarte quiero Es imposible amor Güepa Güepa 无elo Solo es un sueño Te ando soñando, en medio del dolor te encuentro Es imposible amor, todo está muerto Se acabará, el final es normal Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Se acabará Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia, nuestra historia de amor Solidón, solidón Jumbia, en lo tuyo Lumin de vida Se acabará, el final es normal Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Se acabará Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia, nuestra historia de amor Sonido 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 Jumbia En lo tuyo Lumin de vida Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Jumbiando el mundo Baila, baila, baila Baila, baila, baila Nuestra historia de amor